Imaginen nada más la cantidad de personalidades que tenemos de invitados el día de hoy. ¿Y saben cuál es la razón, Daniel? Pati, pues que, orgullosamente, público querido, estrenamos un nuevo programa de televisión a partir del domingo 11 de febrero. Y un equipazo que yo estoy feliz de que Yari González, nuestra productora, y todos, Pati, que nos hayan dado la oportunidad. Y el equipo de deportes de Televisión Azteca lograron hacer una fusión muy interesante con todos ustedes. Bueno, pero vamos a presentar, Daniel. Entre la gente decente, Pati, preparada y educada de deportes, y los gañales de nosotros que somos de detenimiento. Don Rodolfo Vargas, Carlitos Guerrero, Betty Monroe, la castañuela que se va para allá. Perdón, Carlos Guerrero. No, es que también está en el barrio. También está. ¿Y por qué no vino? No vino, pero... Selección Azteca. Ah, cierto. Y es un soldado el Charlie. Pero no nada más deportes, sino también Mónica Castañeda y Daniel Bisoño estarán los domingos. ¿A qué hora, Siyari? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Y en regreso, Pati, de mi... No, pues ya está aquí. Ya llegó, desde hace días. Feliz de la vida, contenta, porque aparte es un programa que todas las personas que están en sus casas no se lo pueden perder todos los domingos de 12 a 4, porque los vamos a llevar a los mejores mercados de nuestro país. Así a enseñarles, y bueno, los señores van a hablar de deportes, una va a hablar de comidita... Pero tú te vas a meter también con deportes. Pues, ¿cómo no? Siempre se ha metido. Me gusta el box. Me gusta el box. ¡Ah! El fútbol también. Vamos a meter. Vamos a meter un gancho y todo. Vamos a aprender, vamos a hablar de deportes, vamos a fritanguear, vamos a hacer paseos, vamos a hablar de horóscopos. Daniel tiene una sección especial ahí. Ya sabes que a mí yo les doy los frijoles. ¿Horoscopos? Porque por supuesto que el tema principal son los deportes, cómo quedó la jornada de la semana, todos los partidos, lo que estará pasando en camino al Mundial. Y miren nada más el equipo. Espectáculo, vamos a platicar. Por supuesto, de box también y Carlitos. De todo eso le meteremos. Pero hay muchas historias de vida que podemos presentar de toda esa gente que conforma nuestra sociedad y que diariamente está trabajando y haciendo algo para que este país sea cada vez mejor. Y me parece muy padre que también den a conocer en este mercado las historias de la gente que es importante para los deportistas. O sea, todos vemos, ¿no? El que sobresale es el campeón de la medalla, pero el entrenador, el aguador. Los aneros. ¿Verdad? Todos ellos. Y yo creo que es la primera vez que se logra fusionar lo que es el entretenimiento, los espectáculos y los deportes. Por eso es Deporte B en Mercado Azteca. Muy importante que se lo sepa. Deporte B en Mercado Azteca todos los domingos de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Y este equipo, pues, trataremos lo más importante de divertirle, de que se la pase bien con nosotros a la hora de la comida. En ese punto que señala Daniel, me parece que eso es algo que hay que resaltar. Porque normalmente en las producciones que hemos realizado en los últimos años aquí en TV Azteca, la parte de entretenimiento se va por su lado, la parte de noticias por el otro y la parte de deportes también. Entonces, yo creo que pensando en un horario dominical de 2 a 4 de la tarde, pues es un horario muy familiar en donde los gustos son muy diversos. Sí, que nos guste a todos. En donde de pronto alguien quiere enterarse de los resultados del fútbol, pues ahí se los vamos a dar. ¿Qué pasó la noche anterior? Pero además con la botana. Y 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 por supuesto tendremos grandes previos de lo que tendremos en el mundial de fútbol. ¿Qué es lo que se habla, Pat? Tiene una comida familiar el domingo. ¿De eso? Y a quien usted veía en Cocineros Mexicanos estará con nosotros también, que además es simpaticísimo y el mejor cocinero de este país. Y todos los domingos les va a dar una buena receta. Entonces también las señoras pueden estar ahí listas para saber que van a cocinar la botanita para ver el fútbol o para ver el box. Entonces ahí van a estar las recetas. Pero fíjate qué padre concepto. Es un programa que pueden ver juntos las señoras. Los señores. Los niños. Toda la familia. La abuelita. Hay para todos. Y ahora si las señoras lo que quieren es un símbolo sexual, pues vamos a estar ahí con usted. Súbase, súbase. Aquí cabe. Hablamos de los compañeros que ya habéis mencionado justamente a Carlos Guerrero, a nuestro querido guarrio que está en cobertura ya en San Antonio por el partido de la selección. De hoy. De hoy. El día de hoy, siete y media de la noche, por cierto. Aprovecho para hacer el comercial. Bien hecho. Muy bien, muy bien. Inés Sáenz, que ahorita está en cobertura también en el Super Bowl, porque el domingo tenemos la transmisión a las cinco de la tarde. Sí. Ella también es parte del elenco de este programa. Imagínese usted. Claro. La presencia femenina de mi castañeda, de mi Betty Monroe y por supuesto de Inés Sáenz. No, no, no. Y de hombres Daniel Bison. Bueno. ¿Qué más quiere? No, no. Está cargada. Está cargada. Está cargada. Está cargada. No, está grandote. No es fácil vivir del físico, no me dejarás mentir. Hay gente que se molesta. Sufrimos el mismo dolor, man. Sí, sí. Le recuerdo que es a partir del 11 de febrero, sea de este domingo al otro, por supuesto, por Azteca 1. Espero que lo que se me haya creído no sea la diálisis y haya sido el teléfono. No, tu cadera, paquera. Por Azteca 1, a las 2 de la tarde, Deporte B, el mercado azteca. No se lo pierda público. Va a estar muy bueno. Mi morro, qué gusto tenerte desde tempranito. Qué bueno. Muy tempranito. Oye, oye, las cabras regresan al monte. ¿Verdad? Sí, sí. Lo vas a tenerle bien paseado. Voy a checar cómo estaba todo por ayer. Dije, no, me regreso. Bien hecho. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.